Pensamiento positivo Día 15 Practica un estado de conciencia Ser más consciente de tus acciones y de tu vida hará que te sientas más feliz. Cuando solo te encargas de tus actividades cotidianas de forma mecánica, como un robot, es probable que olvides buscar la alegría que yace en las cosas diarias. Al ejercer un estado de conciencia sobre tu entorno, tus opciones y tus actividades cotidianas, tendrás un mayor control de tu vida y felicidad. Considera meditar para estar centrado y aprender a enfocarte de forma excelente. Al meditar todos los días de 10 a 20 minutos a una hora que te convienga, puede aumentar la percepción de tu persona y del presente, lo que te ayuda a combatir el mal pensamiento con una mayor conciencia.